Hoy es un día importante para los cofrades de Jerez y por consiguiente es un día importante para la ciudad de Jerez ya que hoy comenzamos a desgranar el programa de actos, actividades y por supuesto la procesión que el 12 de octubre tendrá lugar por las calles de la ciudad. Desde el principio esta permanente que me honra dirigir tuvo claro que quería pedir y quería obtener una celebración de la procesión Magna Mariana por las calles de Jerez y así empezamos a trabajar para de esta forma darle cabida a esta procesión. La misma va a ponernos en las calles a todas aquellas dolorosas que procesionan bajo palio, aquellas que no procesionan bajo palio y sobre todo aquellas que hoy en día no procesionan pero que pertenecen a nuestras hermandades y que queremos que el mundo cofrade de Jerez y de las pidenes Andalucía las conozcan también. Un acontecimiento que va a proyectar la expresión del patrimonio cofrade de la Semana Santa mucho más allá de la ciudad de Jerez y el hecho además de que se celebre el 12 de octubre el día de Nuestra Señora de Pilar, fiesta nacional, pues va a facilitar que se acerquen las personas de toda la provincia, de toda Andalucía y de toda España. La afluencia además que se prevé va a tener una importante repercusión en la imagen de Jerez y en la imagen de la provincia, en el turismo también y en la economía local. Por eso desde la Diputación de Cádiz acogimos al presidente desde el primer momento la idea con los brazos abiertos. Teníamos que estar en la celebración de esta Magna Mariana. Por ello este respaldo económico de la Diputación a la Unión de Hermandades que va a servir pues para ayudar a todas las hermandades con todos esos gastos que serán enormes para la preparación de esta Magna, la acera, montaje, música, flores, seguros, para que luzca con todo el esplendor que merecen. El patrimonio cofrade, nuestras devociones saldrán a la calle con la brillantez que merecen las cofradías en Jerez. El Ayuntamiento será, igual que la Diputación de Cádiz, Almudena, un extraordinario aliado para que la Magna sea un éxito. Mira, la Magna no es solamente una cuestión de las hermandades de Jerez, señor obispo, no es solamente pues un acontecimiento único, cofrade, es un acontecimiento también muy importante y muy especial para la ciudad de Jerez. Porque Jerez es una ciudad mariana, una ciudad que ama a la Virgen en sus distintas abocaciones. Una ciudad que desde hace muchísimos años se ha entregado y se ha puesto a los pies de la Virgen. Y Jerez no se ha equivocado nunca poniéndose a los pies de la Virgen. La Virgen nos ha protegido, la Virgen nos ha amparado, la Virgen nos ha iluminado y nos ha acompañado en momentos difíciles. Y estoy segura que en el futuro la Virgen va a seguir siempre de nuestro lado. Pero os tengo que agradecer que hayáis ambicionado más, que nos hayáis conformado las hermandades de Jerez, querido Nene, con José Manuel, con esa labor que hacéis diaria, extraordinaria, silenciosa también, de solidaridad, a través de vuestras bolsas de caridad. Que nos conforméis con cuidar el arte sacro que tiene, vuestras hermandades. Que nos conforméis con cuidar los templos, que sé que lo hacéis también con extraordinario cariño y compromiso. Que nos conforméis pues con la música maravillosa que nuestras bandas aportan a nuestra Semana Santa. Que nos conforméis con la cuaresma, que nos conforméis en definitiva con la Semana Santa, sino que hayáis ambicionado más. Que con esta magna sé que le estáis dando las gracias a la Virgen. Que con esta magna, querido don José, sé que estáis haciendo lo posible por prepararos, por preparar a Jerez para ese año jubilar que es el 2025. Lo sé. Pero sabéis también que al ambicionar más para las hermandades, estáis ambicionando también más para Jerez. Y por eso hoy me toca daros las gracias. Daros las gracias en nombre del Gobierno con extraordinaria humildad, con cariño. Daros las gracias con compromiso también. Os aseguro que en ningún momento, Alfonso, comisario, vamos a mirar para otro lado. Que nos vamos a entregar como uno más para que la magna, insisto, sea un éxito. Que organicemos una magna mariana es una manera de expresar un elemento característico característico de la paradoja de la vida cristiana. La grandeza de la Virgen María está en su sencillez. Su poder en la debilidad de su ternura. Lo que nos asombra de ella, su maternal cercanía. Por eso, podríamos tener a diario una magna mariana en Jerez y seguiríamos quedándonos cortos. Esta celebración nos ayude, de nuevo, si se apagó algún día, a encender nuestro agradecimiento al Señor por regalarnos tan grandísima madre. Gracias. Gracias.